M'ha tenido que escribir la presentación lo más breve que he podido. He estado pensando mucho, algunos alumnos lo conocerán, me ha costado muchísimo intentar resumirlo y si me pones a charlar de todo lo que he encontrado, lo daría yo en cuenta de él, no es el caso. Quiero leerlo rápido, el doctor Joan Fuster-Berdú es profesor de investigación de la Instituto de Física Corpuscular y FIC en un centro mixto entre el Centro de Investigaciones Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia. Va estudiar física a Valencia también y ya cuando acabó la carrera, la tesina ya se dedicó al tema del cual nos hablará hoy sobre producción y desintegración de quarks, aunque ella lo corregirá después y sobre algunos sabores pesados, que no sé muy bien lo que es eso. Después va a ir a Hamburg, al laboratorio de CIE, donde trabajó en el experimento CELO. Allí faría la tesi también sobre partículas sobre quarks excitados, gics carregados y mojones del momento transversal. Después conseguiría una beca al CERN, donde va a estar varios años y allí va a trabajar en detector DELFI, de leptones, fotones y adrones, bueno, de electróns y fotones y trotones y cosas de estas. Y allí se va a integrar, eso me ha llamado muchísimo la atención, porque allí se va a integrar la parte experimental, por decisión de él, y a lo mejor por lo que ha llegido en contra de lo que pensaba el responsable en ese momento. Es una cosa, bueno, sembla desde fuera muy vocacional. También tengo que decir que me parece impresionante, la vida de un científico es muy sacrificada, pero cuando me ha llegido que mientras estaba, va a nacer la chica, la seua chiqueta, la seua primera filla, ella estaba al CERN, la seua dona a Valencia, y además, por lo que he llegido, si es común cualquier laboratorio, pero en el CERN, trabajaban nit y día, ¿no? Un oír si no sabe si es de nit o de día, y eso tiene mucho mérito, dura durante muchos años. Del currículum es tan extens, solo es decirles que los que conocen las publicaciones científicas en temen más de 400 de alto nivel, que eso es el infinito y más allá, para que se hagan una idea. Pero también para cualquier científico, y más un físico experimental, yo creo que trabajar al CERN es lo máximo que puede aspirar, o laboratorios de la orden del CERN, y lo va a hacer durante muchos años. Pero además, el bosón de Higgs, que parecía que estaba ahí escurriendo el bulto y se escapaba de todos, pues ella ha colaborado también en parte de la construcción del detector Atlas, que va a ser uno de los que al menos va a encontrar una partícula que sería compatible en un bosón de Higgs dentro del modelo estándar. Pero no solo es eso, sino que también en la tasca de gestión científica, desde 2005, trabaja en un grupo internacional, en una red científica española, para desarrollar el futuro accelerador lineal de partícules, que es membre del comitê de la dirección de la colaboración del colisionador lineal, y es el representante europeu en ese comitê. Ha sido director de l'Institut de Física Corpuscular de València desde 2003 a 2007, pero al acabar no es que se lo dejara, sino que va a pasar a ser el coordinador de l'àrea de Ciències Físiques, perdón, del Plan Nacional de Física de Partícules desde el 2007 al 2010, y del 2010 al 2012, el coordinador de l'àrea de Ciències Físiques del CSIC. A tot això, m'imagino que se nos dejaran anar al cert, perquè vostès saben que sobre el 2010 estava ja operatiu i es començava a treballar, 2010, 2011, 2012, quan es va a començar a treballar i a identificar esta posible partícula. Però recientment ha sigut nomenat el president de la Comissió de Física de Partícules, perdón, la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada, que desenvoluparà, crec que, durant tres anys. A més, col·labora en comitês a nivell mundial en temes relacionats al camp, com el Comité Internacional per a Futurs Acceleradors, també en organismes com la Societat Europea de Física, i també amb l'UNESCO en la part de la Ciència. Però això no és tot, per si fóra poc, ha trobat temps per a vindre, perquè és al Collà, i a més ha estudiat en la Salle, el col·legi que després vaig anar jo, i véspera a molts jugadors de Baloncesto, ell també hi va jugar en la Lliga Interprovincial, és un plaer total, també és vinyater, per allà, per el colmo, i jo sols dir-los que per a mi és un plaer i és un gust que ja n'hagia pensat en portar-lo, aconseguir-ho, i que ja ha tingut la gentilesa de la seva agenda tan apretada de vindre, i ara deixe que es deleiten, i jo també, en la seva xerrada la física del bosó de Higgs i els noves retos que plantea, científicos i tecnològics. Bé, Miguel Ángel, moltes gràcies per la introducció, la veritat, és que m'ha emocionat, i des de lo que t'ho agraeix molt, la introducció que has fet. Bé, podeu apagar-lo millor les llum perquè es veig gaire millor? Ah, vale, bueno. Bé, faré la xerrada en castellà perquè és un poc més natural, encara que no sé, també més difícil parlar en el que va en castellà, però bueno, la charla que daré hoy será una visió de cuál és la situación en física de partículas. Introduciré e intentaré daros la importancia de lo que ha representado el descubrimiento del bosó de Higgs y los retos científicos que ahora se plantean y que el Higgs nos da ahora la opción de explorar. Entonces, lo primero es mostrar mi agradecimiento por la invitación a participar en la Semana de la Ciencia que organiza aquí la Universidad Politécnica de València en el campus de Alcoy y en particular a Vicente que fue el que me contactó. Yo ya os digo que no soy un divulgador profesional pero creo que también es parte importante y es también un deber nuestro el intentar explicar lo que hacemos, lo que hacemos sobre todo a la sociedad que es quien nos paga nosotros y intentarlo hacer en un lenguaje que nos entendáis no muy técnico pero intentarlo. Entonces, lo voy a intentar vamos allá me diréis si se entiende y sobre todo es un sentimiento especial pues hacerlo en mi ciudad Alcoy a la que hace tiempo pues como Miguel Ángel decía pues la verdad es que lo dejé hace tiempo pero bueno mantengo las raíces y mantengo aquí el contacto y como tú has dicho pues hago vino aquí. Muy bien bueno pues vamos a empezar ya en lo que es la charla lo primero es mostraros esto es una regla en esta regla pues como veis ya hay unos números y hay unas dimensiones que son centímetros entonces si veis aquí pone un 10 elevado a un exponente que es 28 y otro exponente y allá en la otra esquina es 10 a la menos 32 estos son centímetros el 28 esto es un lenguaje exponencial eso quiere decir que quiere decir es un 10 es un 1 y 28 ceros detrás de centímetros es decir son distancias muy grandes las otras distancias que vemos en esta regla son pequeñas es 10 a la menos 12 10 a la menos 16 ¿qué son? esto es centímetro y 0, muchos ceros tantos ceros como están en el exponente hasta un 1 es decir 16 y a la menos 16 es 0,0 15 ceros y un 1 al final ¿de acuerdo? entonces ¿cuáles son las fronteras de lo que conocemos hoy? de lo que el ser humano ahora es capaz de entender en la naturaleza y de cuantificar y modelizar pues son las distancias 10 a la 28 y la distancia que conocemos en nuestros experimentos más pequeña es 10 a la menos 16 esto son las fronteras del conocimiento a día de hoy y esto es lo que estamos explorando pues por una parte la astronomía la astrofísica las distancias grandes y las distancias pequeñas la física de partículas ¿cómo lo hacemos? pues sin lugar a dudas el poder acceder a esas distancias necesitamos tecnología necesitamos instrumentos y necesitamos aquello que nos permite observar esa física o esas esas distancias entonces para las distancias grandes lo que se utiliza y creo que estáis todos familiarizados son telescopios telescopios miran indagan en el espacio son capaces de recoger señales y las y si te ríes te haré preguntas ¿eh? y y bueno y entonces son capaces después de de cuantificar esas señales y permitirnos observar los fenómenos a distancias muy grandes en distancias más pequeñas esto es digamos la distancia nuestra es del orden del metro la materia después como yo creo que todo el mundo más o menos conoce y sabe pues están las moléculas están los átomos conforme vamos reduciendo las distancias están los átomos dentro de los átomos están los electrones están sus núcleos ¿de acuerdo? dentro de los núcleos están los protones están los neutrones y dentro de los neutrones está lo que denominamos quarks los quarks a día de hoy todo esto son sistemas complejos que están compuestos a su vez digamos de partículas más pequeñas ¿no? como las muñecas estas rusas entonces las partículas elementales son todas aquellas a las que a día de hoy las entendemos que no hay una partícula menor que las pueda que las componga ¿no? entonces los quarks a día de hoy lo que conocemos y podemos definir son elementales ¿cómo estudiamos esta física? ¿cómo estudiamos esto? pues tenemos que utilizar microscopios pero los microscopios llegan a donde llegan visuales entonces al final tenemos que emplear unos instrumentos que se llaman aceleradores como el LHC esto los aceleradores no son más que microscopios que son capaces de profundizar en la materia y darnos esa información hasta distancias de 10 a la menos 16 ahora se habla mucho de la física de la nanofísica o de nanotecnologías ¿de acuerdo? eso es 10 a la menos 9 el conocimiento está aún más allá aunque las aplicaciones que estamos encontrando es 10 a la menos 9 aunque un día eso era también física frontera bueno ¿qué nos permiten también estos grandes aceleradores? estos grandes aceleradores no son sólo microscopios pero son también máquinas del tiempo ¿en qué sentido son máquinas del tiempo? nos permiten saber y entender cuál fue el origen del universo ¿y por qué? pues porque recrean unas condiciones de energía de temperatura que son las que había cuando se originó el universo entonces mediante el estudio de la física y de los fenómenos que ocurren a estas distancias y a estas energías nos permite conocer cuál es cómo fue el origen en nuestro universo es decir desde el Big Bang hasta el día de hoy que han pasado casi unos 14.000 millones de años esto también nos hace que la física de partículas trabaja con gran sintonía y con gran sinergia con la astrofísica y la cosmología y están muy relacionados ¿de acuerdo? es decir es muy transversal en este sentido entonces el LHC que es el acelerador que ahora está funcionando en el CERN y que después os introduciré con más detalle es la máquina que nos llega a entender cómo fue el origen del universo hasta a tiempos de 10 a la menos 10 segundos después de ese origen es decir tic-tac que es un segundo eso lo dividimos entre 10 el resultado de esa división la volvemos a dividir entre 10 eso lo hacemos 10 veces ese es el poder y la potencia que tiene el LHC de decirnos qué ocurrió en el origen del universo transcurrido ese tiempo ahora una vez hecho esta introducción un poco panorámica de lo que es esta charla vamos a ver vamos a entender qué es lo que sabemos qué es lo que se denomina el modelo estándar de física de partículas y cómo hemos llegado a él ¿de acuerdo? entonces qué es lo que hemos aprendido durante el último siglo bueno pues lo primero que aprendimos hace ya bastante tiempo es que los átomos eran como un sistema planetario ¿no? donde la fuerza electromagnética mantiene unido este átomo es decir con electrones que están cargados negativamente y los protones y los neutrones que están en el núcleo ¿de acuerdo? después aprendimos que el núcleo como os he comentado está compuesto por protones y neutrones los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga y después además desde 1969 con experimentos que se realizaron en Stanford en Slack pues aprendimos que estos protones y estos neutrones a su vez estaban compuestos de partículas más elementales que son los que se llaman los quarks en concreto son quarks que se llaman U y D con además carga fraccionaria y estos quarks son los responsables las fuerzas que hay entre esos quarks son los responsables de que los núcleos estén unidos una pregunta que suelo hacer cuando voy a los institutos es si los núcleos están cargados positivamente ¿por qué son estables? porque si se atraen o se repelen si son positivos se repelerán pero ¿qué ocurre? que no solo es la fuerza no hay solo una fuerza electromagnética sino que hay otra fuerza mucho más potente y por eso se llama fuerte que mantiene el núcleo unido y eso es la fuerza fuerte que viene que es la integración entre los quarks entonces de hecho también conviene aclarar este concepto la mayor parte de la masa de la que nosotros estamos formados y que vemos y que somos capaces de pesar viene viene precisamente de la integración fuerte se llama la integración fuerte que es la que mantiene los núcleos unidos que son los que tienen la masa en los átomos ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos son estos elementos que serán protones en este caso que tienen los quarks de Valencia y que interaccionan intercambiándose unas partículas que se llaman bulbones entonces ¿cuál es un protón de una manera simple? como os he dicho está compuesto por tres quarks tiene una masa de un HEP es decir tened en cuenta que el hidrógeno está esencialmente es un protón pues 10 a la 23 el número de Avogadro que es 10 a la 23 o sea protones eso es un gramo o sea imaginaros un HEP la masa es es una masa realmente ínfima pues mil veces más pequeño que eso son las masas de los quarks U y D entonces ¿qué ocurre? que la masa del protón como veis es de un HEP que es mil veces más grande que cualquiera de las masas del quark U y D entonces ¿cómo podemos tener una masa de un HEP si la masa de cada uno es mil veces más pequeña? lo que ocurre es que hay una interacción entre ellos de hecho la interacción es realmente muchísimo más compleja hay muchos más quarks aunque la mayoría son U y D y toda esa interacción es la que da masa al protón y hace que tenga masa mil veces mayor bueno pues esto es lo que hemos aprendido entonces bueno pues ya parece que casi lo tengamos resuelto la materia se puede describir con tres partículas de los electrones que están en las órbitas de los átomos los quarks U y D y además tenemos ya definidas una serie de fuerzas que son las que mantienen pues esos átomos unidos la electromagnética la fuerte y se me ha olvidado decir otra la débil ¿de acuerdo? la débil ¿cómo sabemos que existe? la débil es responsable de que los neutrones se desinteguen a protones y y eso pues se ha observado de hecho este proceso lo observamos todos los días cuando nos levantamos y vemos el sol porque gracias a que ese ese proceso existe nos produce fotones el sol que son los que nos llegan o sea que la fuerza débil aunque es muy débil de hecho comparada con las demás es la es tan importante que gracias a ella podemos ver el sol todas las mañales bueno entonces otra cosa que se demostró hacia los años 80 es que la débil y la electromagnética así como os acordáis de Maxwell la eléctrica y el magnetismo unieron y eran realmente una fuerza pues lo mismo ocurre con la electromagnética y la débil y podemos hablar de que son la misma fuerza a una determinada escala la electromagnética y la débil con lo cual bueno pues digamos que tenemos dos fuerzas que son la electro débil y la fuerte y tres partículas U, D y E y con ello realmente podemos describir toda la materia que normalmente vemos y de la que estamos hechos nosotros las mesas el tejado todos los objetos son distintas son distintas composiciones muy complejas pero de estas partículas en resumen pues esto la materia está compuesta por átomos los átomos están compuestos por electrones neutrones y protones los restos el resto es espacio vacío mucho espacio vacío y los protones están formados por quarks up y down y después bueno pues están las interacciones con los globones y aquí se acaba la historia o no pues no no se acaba la historia entonces resulta que desde la segunda mitad del siglo pasado empezaron a aparecer muchos o sea más quarks y más leptones o electrones que eran exactamente iguales pero con masas mayores lo único que ocurre es que no son estables son inestables lo único que les diferenciaba tienen exactamente las mismas propiedades pero tienen masas mayores ¿de acuerdo? de hecho se estableció lo que era el modelo quark con con todo este número de nuevos quarks que salía la física del sabor que decías y los quarks pesados es la física de todos esos quarks que son más pesados que la piel down de hecho veréis que son muy pesados algunos de ellos lo cual también nos lleva a pensar si realmente eran elementales lo que pasa es que aún no lo hemos podido demostrar pero pensarlo lo deberíamos lo pensamos de hecho bueno entonces digamos que así como el protón y el neutrón desde la última parte del siglo pasado se descubrieron 300 partículas más que están compuestas por estos quarks u otros distintos como que después os mencionaré y como fuimos capaces de entenderlos de verlos pues fue realmente pues esencialmente usando la equivalencia entre energía y masa es decir con los aceleradores somos capaces de crear una energía muy grande que después cuando colisionan cuando se vuelve a condensar esa energía originan nuevas partículas con masas altas por eso nosotros cuanto más energía más posibilidad de digamos de producir partículas con masa nuevas partículas y esto es un poco la carrera una carrera además muy costosa ya veréis además que las dimensiones que al final llegamos son muy grandes pero bueno la tecnología hasta hoy no lo sabemos hacer mejor aunque hay ideas y muy buenas ideas además de todas estas partículas se descubrieron pues las estas partículas que os he hablado que se llaman fotones que son glubones y también los bosones W y Z y estos bosones y estas partículas son especiales porque el fotón está asociado a la interacción electromagnética el gluón está asociado a la interacción fuerte y los bosones W y Z están asociados a la interacción débil entonces digamos que el ordenamiento y el entendimiento de estas partículas y sus interacciones es lo que nosotros llamamos el modelo estándar modelo estándar quiere decir todo así como las ecuaciones de Maxwell todo se puede derivar digamos de estas fórmulas aunque hay que hacer mucho trabajo para llegar a hacerlo el modelo estándar se desarrolló hacia los años 80 del siglo pasado y tiene tres pilares básicos primero los componentes de la materia que son los que os he explicado los quarks y los leptones sus interacciones que son los bosones a los que os el fotón el gluón y etcétera y una una propiedad que ha sido la gran revolución en física digamos de la segunda parte del siglo pasado que son las simetrías el uso de las simetrías para deducir leyes de la naturaleza con estos tres pilares son los que son básicos para construir el modelo estándar nuestro modelo estándar en química tenéis la tabla periódica con sus átomos y tal bueno pues esta es nuestra tabla periódica de las partículas elementales entonces tenemos tres familias tres familias repetidas tres familias digamos de leptones y tres familias de quarks los leptones son el electrón y sus compañeros que son electrones simplemente más masivos pero tienen exactamente las mismas propiedades está el muon y el tau y a su vez están asociados con los neutrinos los neutrinos son unas partículas también tremendamente interesantes y tremendamente aún muy muy desconocidas los premios Nobel que han dado este año han sido precisamente aquellos al experimento que hizo posible el detectar una serie de fenómenos que se llaman oscilaciones de neutrinos con los cuales demostraban que los neutrinos tienen masa porque hasta ahora no se sabía que los neutrinos tuvieran masa muy muy pequeña pero tienen masa los experimentos de neutrinos son muy en estos momentos nos están atravesando a cada uno de nosotros millones de neutrinos por segundo afortunadamente interaccionan tan poco que no nos producen ningún efecto pero sabedlo de hecho los experimentos de neutrinos que se hacen es decir se suelen hacer en la Antártida en la Antártida hay experimentos de neutrinos o en las profundidades de los mares o en cuevas o en minas de sal y sabéis los neutrinos que detectan cuáles son no son los que vienen de arriba sino los que vienen atravesando la Tierra por abajo que algunos de ellos son capaces de interaccionar después de atravesar toda la Tierra ¿de acuerdo? bueno para los quarks existe lo mismo están el up y el down y después existen dos réplicas con quarks que simplemente son más masivos como os he comentado de lo que estamos hechos de lo que es la materia ordinaria todo ello simplemente lo podemos explicar con la primera familia el resto son partículas que solo podemos detectar o ver digamos o mediante la exploración de rayos cósmicos porque tiene energías muy altas o bien creadas en el laboratorio de manera artificial pero estas partículas eran las que estaban presentes cuando se originó el universo y son las que han definido sus integraciones y sus propiedades son las que han definido lo que somos hoy con lo cual estudiándolas también entendemos el mundo que tenemos hoy algunas cosas como veréis aún nos quedan por respuestas y de hecho muy importantes las interacciones el otro pilar os he comentado en el mundo de las partículas entendemos las interacciones como información que se intercambian entre ellas es decir la interacción electromagnética son dos partículas cargadas que se intercambian fotones y mediante esa interacción es lo que los mantiene digamos las leyes o las propiedades de la interacción electromagnética entonces para la interacción electromagnética es el fotón para la fuerte es el gluón para la débil es el W y el Z0 pero ¿y la gravitatoria? la gravitatoria ahora es entenderíamos y los modelos lo que nos dirían es que deberían todas estas partículas están descubiertas en la gravitatoria entenderíamos que sería lo que se llama el gravitón el gravitón a día de hoy nos ha descubierto y es una de los grandes enigmas que tiene la física de partículas el ser capaz de construir una teoría más allá de lo que es el modelo estándar que incorpore la gravitación yo creo que habéis oído todos hablar de teorías de cuerdas de todo este tipo de son intentos de describir una una física cuántica de la gravedad no es no es fácil y no se ha conseguido aún y no se ha podido demostrar las simetrías como os he dicho es quizás el 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 concepto más importante que existe en la física particular moderna que es las simetrías las simetrías pues es invariancia bajo transformaciones quiere decir aquí vamos a un triángulo si lo rotamos sigue siendo el mismo triángulo el círculo el cuadrado es decir son en la naturaleza también vemos esas simetrías y lo que somos capaces de entender es fundamental digamos no son los efectos sino las leyes de la física que estas simetrías originan ¿de acuerdo? entonces lo que se entienda ver es las leyes de la física qué tipo de simetrías tienen y a partir de ahí deducirlas entonces lo que matemáticamente se intenta hacer son transformaciones de una cierta simetría de manera que esas leyes quedan inalteradas después de la después de las simetrías yo creo que a veces te doy ejemplos ¿no Jordi? yo le digo a veces se pone delante yo le digo si quieres hacemos hacemos o sea yo hago así no digo primero te acachas y después yo hago así y si quieres lo hacemos al revés Jordi como no no está como dice no no esto quiere decir que esa ley no es invariante bajo esa simetría ¿de acuerdo? entonces qué poder y qué potencial tienen las simetrías las simetrías fijaros qué potentes son y os voy a dar un ejemplo muy claro o sea nosotros podemos creemos que las leyes de la naturaleza son las mismas ahora que en tiempos de Roma ¿o no? eso es una hipótesis de trabajo fácilmente asumible ¿no? es decir que si hacemos una traslación temporal podremos describir exactamente el mismo universo las mismas leyes y decir bueno pues esa hipótesis de trabajo inmediatamente nos lleva a una conclusión y nos lleva a decirnos que la energía se conserva se puede demostrar que digamos esta hipótesis nos lleva a que la energía se conserva entonces las simetrías inmediatamente nos llevan a leyes de conservación ¿de acuerdo? pero también y esto es lo más útil en la física de partículas es que hay también simetrías internas no solo las espaciales o geométricas y eso nos lleva además a deducir las propiedades de las interacciones ¿de acuerdo? y además a introducir lo que son las partículas mediadoras que es lo que os he comentado el fotón el gluón etcétera entonces ahora ya con todas estas cosas vamos a vernos por qué el modelo estándar es como es como os he dicho toda la materia que conocemos a día de hoy y que podemos observar se puede explicar simplemente con la columna con la primera columna y la última que es la de los bosones ¿para qué están las otras dos? porque existen no sé si conocéis a Berroes ¿no? Berroes era un era matemático médico filósofo es decir en tiempos del califato de Córdoba y esto también demuestra que en alguna época también digamos que el islam era un cresol de sabiduría entonces una de sus frases más conocidas es que en la naturaleza nada hay superfluo o sea hay un porqué de las cosas ¿de acuerdo? entonces nosotros ahora lo que nos planteamos con el modelo estándar que sabemos que funciona que sabemos que se cumple es por qué es como es ¿no? ¿por qué existen esas réplicas de la primera familia que tienen masas distintas? de hecho si veis aquí veis esto es una gráfica que nos da las distintas masas y si veis si antes os he hablado que el Abbey-Oldown tenía una masa muy pequeña fijaros aquí que estas las masas de estas partículas que llamamos el top o el z o el w tienen masas enormes de hecho el top que es el cuarto pesado más pesado que existe tiene una masa tan grande como un átomo de oro y aún es un átomo de oro es un sistema tremendamente complejo y al top le estamos diciendo que es una partícula elemental o sea como comprenderéis pues o nuestro amigo Berroes también se pregunta por qué ese modelo estándar funciona muy bien pero por qué es así ¿sabes por qué las masas son tan diversas? ¿es una casualidad o es una necesidad? ¿podríamos cambiarlas sin que eso tuviera consecuencias? ¿qué creéis? son masas muy pequeñas ¿qué más da? un poquito aquí un poquito allá ¿no? o sea por ejemplo si imaginaros la primera familia el quarku de y ¿no? si cambiamos un poquito su relación de las masas fijaros lo que he dicho un protón es 10 a la 23 menos pesado que digamos que un gramo y encima esto son mil o dos mil veces más menos pesados aún que más da que cambiemos un poquito estas masas bueno pues ¿qué pasaría? pues primero os he dicho que el neutrón se desintegra en protones si no ocurriera eso el protón se desintegraría en neutrones ninguno de los que estamos aquí existiríamos seríamos inestables o sea que un cambio tan tenue como ello implica que no existiríamos además el electrón siendo una masa muy pequeña tiene masa y eso permite que los núcleos capturen el electrón y formen átomos si tuvieran si no tuvieran masa simplemente pasarían y jamás serían capturados así pues ¿por qué el electrón y los quarts tienen masa? y esta es una pregunta o sea así como os he dicho que la masa que nosotros observamos la podemos explicar por la interacción fuerte ¿por qué el electrón o los quarts tienen masa? es una pregunta aún que no sabemos contestar completamente pero algo hemos averiguado gracias al descubrimiento del Higgs de hecho las masas estas que os he dicho de las partículas tienen 14 órdenes de magnitud entre ellas es decir estamos hablando la tabla periódica ni siquiera no sé cuándo tiene dos órdenes de magnitud entre el más pesado y el menos pesado aquí las partículas elementales tienen 14 órdenes de magnitud entre ellas es decir 14 factores 10 entre ellos ¿de acuerdo? esto es como decir esto es como comparar una célula vegetal con la tierra y decir que los dos son elementales y nosotros sabemos cuánta estructura y cuánto complejo hay entre una cosa y la otra pero bueno a día de hoy lo que conocemos es que estas partículas no somos capaces de demostrar que no son elementales pero nos lo preguntamos y nuestro amigo Berroes lo hace las simetrías como os he dicho las simetrías son muy buenas las utilizamos de hecho son esenciales en la formulación de nuestros modelos matemáticos pero se lleva muy mal con la masa es decir resulta que hay transformaciones que cuando asumimos que estas partículas tienen masa pierden la simetría entonces nos quedan dos soluciones o bien las simetrías no es una buena manera de intuir la naturaleza o bien la teoría se vuelve inconsistente y si la teoría se vuelve inconsistente no podemos calcular no podemos predecir no podemos construir o predecir lo que son los efectos entonces dentro del modelo estándard una pregunta o sea los años 50 los años 60 el problema era cómo poder formular una teoría que preservara las buenas condiciones de las simetrías y a su vez no perjudicara y no hiciera el modelo inconsistente y esto fue la aportación de Higgs Engler o sea Engler y otros cuatro que son americanos y que fue descubrir el mecanismo mecanismo de rotura espontánea de simetría por el cual el modelo estándard preservaba sus buenas condiciones y a su vez se podía dar se podía entender cómo estas partículas elementales adquieren masa y la idea esencial lo que se basa es en asumir en pensar que en todo nuestro espacio en el que estamos hay un hay un espacio un fluido que un campo residual que las partículas al interaccionar con ese campo residual adquieren masa entonces esto es el campo de Higgs y la manifestación de ese campo de Higgs es el bosón de Higgs esto fue la aportación de estos señores y esto era la predicción de que esta partícula debía de existir eso se predijo en el 64 ¿de acuerdo? y solo se descubrió hace dos años este hecho bueno a esto le dieron el premio Nobel al señor Higgs y al Engler y a Brut desgraciadamente se murió hace un par de dos años antes y no pudo tener el Nobel y aquí también hay unos físicos americanos que parece ser que también se lo merecían y no se lo dieron entonces están muy enfadados no es mentira el propio Engler que ha sido Nobel está muy enfadado pero muy enfadado incluso diría yo que amargado después de ser Nobel porque se le llame partícula de Higgs y no Engler Higgs lo he sufrido entonces el Higgs digamos cuando hubo esta explosión originada del Big Bang del origen del universo fue el que todas estas partículas que existían por ahí que estaban sin masa que estaban digamos derivando en esa especie de fluido cósmico desordenado al interaccionar con el campo de Higgs fueron adquiriendo la masa se compactificaron y así es un poco como entendemos que a partir de ahí esto se produjo y esto se produjo una temperatura de la 24 grados es decir y estas son las temperaturas en las que los aceleradores son capaces de llegar y de producir en sus interacciones bueno ¿a dónde hemos llegado? pues hemos llegado aquí a las distintas caras de la masa la masa parece que tiene muchas caras primero el señor Newton nos dijo que estaba relacionado con una fuerza y que bueno pues cuando aplicamos una fuerza a un objeto una pues digamos la aceleración que tenía o al revés era proporcional a a una magnitud que llamaba masa en 1905 o a principios del siglo este nos dijo de hecho que la energía y la masa eran manifestaciones de lo mismo y de hecho pues así comprendemos que el protón tenga la masa que tiene cuando los cuartos tienen masas mil o dos mil veces más pequeña y ahora en el 64 con el mecanismo de Higgs lo que nos plantea es la masa y su conexión con el vacío lo que nos está diciendo como os he dicho existe el campo de este campo de Higgs que está presente en todo el universo ¿de acuerdo? lo que nos dice es que el vacío no es la nada sino es digamos el estado de menor energía que existe en la naturaleza pero no es la nada y de hecho esto incluso ahora hace un año cuando ya hemos empezado a medir la masa del Higgs hemos empezado a ver las relaciones que tiene el modelo estándar nos lleva a la conclusión de que de hecho estamos en un universo no es inestable pero es metaestable es decir estamos como viviendo al borde de un abismo es decir no estamos resulta que así un poco si me permitís que hable un poco técnico es decir tenemos varios este mínimo de energía que os decía del vacío no es no es que haya solo un vacío o sea un mínimo de energía sino que hay otro un menor con lo cual en algún momento el universo podría pasar de ese vacío al otro eso quiere decir que el universo quedaría destruido en cuestión de segundos inmediatamente y eso puede ocurrir estamos ves en nuestras mediciones actuales lo que nos dicen es que estamos en esta zona naranja de metastabilidad entonces se tiene que medir y estos serán los experimentos que estamos haciendo ahora tener mayor precisión para poder entender si estamos al borde del abismo de verdad o bien que puede ocurrir también y eso es lo que yo pienso es que el modelo estándar no nos está diciendo toda la verdad hay algo más que es más que el modelo estándar que es capaz de modificar esa condición y nos da que el universo es estable pero hay que entonces entender cuál es esa nueva teoría hay que entender esos términos que corrigen ese efecto y en ello estamos y hemos descubierto una partícula o una especie de partículas es elemental o está compuesto es decir estamos ahora intentando entender en qué se nos ha transformado este Higgs ¿qué más cosas del modelo estándar no acabamos de entender? una de las preguntas también básicas que nos estamos haciendo y que aún no sabemos responder es el balance entre materia y antemateria en todas las interacciones en todos los experimentos que nosotros realizamos cuando partimos de un estado digamos neutro se produce energía se produce tanta materia como antimateria entonces si si eso fuera así lo que sabemos es que en el universo existimos hoy en día nosotros somos materia y no hay antimateria en el universo ¿qué ha ocurrido? entonces cuando hacemos intentamos entender desde que hubo esa explosión del Big Bang pues entendemos que hubo un desequilibrio entre materia y antimateria del orden de uno entre mil millones más materia que antimateria ¿de acuerdo? y ese desequilibrio pues fue el que produjo que hoy en día tengamos el universo de materia en los laboratorios y en nuestros experimentos aún no hemos sido capaces de reproducir ese desbalance y siempre que tenemos materia conseguimos antimateria hay algunos procesos en los que se ve más materia o antimateria porque eso al final es una definición pero no al nivel de realmente explicar nuestro universo de materia y sin embargo estamos aquí pues Averroes se sigue preguntando ¿qué pasa aquí? con tanto hemos aprendido un poco pues sí es más ¿cuál es? cuando nos preguntamos ¿de qué está hecho el universo? nos encontramos que la materia bariónica que llamamos es decir la materia que podemos explicar mediante el modelo estándar con todo lo que os he explicado la materia que nosotros vemos que observamos pero no ver por nuestros ojos sino que podemos observar con cualquiera de los telescopios que se ha producido hasta ahora cualquier tipo de radiación eso es simplemente el 4 o el 5% de todo el universo que hay o sea el 95% del universo es oscuro y no sabemos exactamente cuál es su naturaleza y está clasificado digamos en dos partes una que se llama materia oscura y la otra que es energía oscura la materia oscura ahora os pondré unos ejemplos de que se ha detectado es decir se sabe que la materia oscura está ahí la energía oscura es más una interpretación ahí yo creo que tengo tenemos que wait and see tenemos que esperar y ver un poco aún más pero bueno viene del hecho de que el universo se está expandiendo y no solo se está expandiendo sino que se está acelerando en la expansión y eso es difícil de explicar si encima la fuerza gravitatoria es atractiva entonces debe haber algo que la está acelerando pero bueno esto es más complicado la materia oscura ah sí se me había olvidado el señor Averroes es decir el lado oscuro domina el universo y hay que entender por qué de hecho aún como veis hay mucho trabajo que hacer es decir los jóvenes es difícil no es fácil pero aún tenéis mucho campo o sea solo hemos explicado el 5% aunque un 95% del universo que explicar la materia oscura del universo fijar este hombre ahí que era el mal genio que tiene pero fue genial y en 1930 de hecho descubrió que en digamos que ciertas metió digamos las velocidades de las galaxias entonces lo que veía es que de lo que era el centro tenían velocidades muy grandes que no podía explicar con la masa de las galaxias que veía como visibles lo cual quiere decir que no entendía por qué no se escapaban digamos de esa atracción radiatoria ya que las velocidades que tenían eran mucho mayores y entonces lo que dedujo lo que pensó es que debía de haber algo que tenía masa que no podíamos ver pero que era lo que lo mantenía atrapado y a eso se le denomina materia oscura con el tiempo eso se han hecho mediciones bastante exhaustivas y esto es lo que se ha observado es decir esta curva que veis aquí es lo que cabría esperar digamos de las galaxias visibles esto es lo que se observa ¿de acuerdo? y esto es la diferencia es la cantidad de materia oscura respecto a la cantidad de materia ordinaria que vemos es un factor cinco veces más otra manera de verlo con otros experimentos son las lentes gravitacionales son unos efectos muy bonitos y eso es digamos cuando una estrella digamos emite radiación emite fotones cuando pasa alrededor digamos de un cuerpo masivo digamos su trayectoria se desvía y hace como una lente ¿eso qué hace? eso hace el efecto de que el observador al desviarse entonces cree que la estrella que está viendo no está en el lugar que realmente está porque está detrás de la otra de este cuerpo tan masivo entonces lo que se observa es un círculo de la misma estrella entonces se puede ver que es la misma estrella repetida muchas veces entonces esto es lo que se llaman lentes gravitacionales se ha visto que eso es un efecto que se puede medir y la materia oscura se ve se ven ese tipo de efectos con esos aros de estrellas y sin embargo no se ve ninguna estrella en medio con lo cual debe haber algo muy masivo en la trayectoria de ese objeto que hace de lente gravitacional entonces el universo es muy oscuro el 95% de nuestro universo es oscuro y ya de roes pues también se preguntaría pues eso ¿cuál es la naturaleza de esa materia oscura? efectivamente o sea si el Higgs el Higgs hemos visto que es el responsable de dar la masa a estas partículas pues seguramente estudiando las propiedades del Higgs es posible que también nos dé información de cuál es la naturaleza de esa materia oscura bueno y ahora ya esto es la introducción teórica ahora vamos a la parte experimental porque yo lo que también pienso y siempre intento decir es que para poder observar todos estos fenómenos hay que construir detectores hay que construir instrumentación y de hecho muchas veces gracias a que se desarrollan esos nuevos instrumentos nos permiten acceder a esos umbrales o a esos niveles de observación que permite cuantificar esos nuevos efectos o sea aquí pues el ejemplo digamos que ya si nos vamos a Newton Galileo Kepler pues son gente muy conocida por sus digamos por sus grandes contribuciones a entender digamos la gravedad pero jamás hubieran deducido estas leyes si ellos mismos no hubieran construido telescopios telescopios muy potentes y muy de frontera en su momento ¿de acuerdo? es decir para observar nuevos efectos y profundizar en el conocimiento es necesario construir y desarrollar nuevas tecnologías nuevas tecnologías que también repercuten en aplicaciones y beneficios para la sociedad para poder aplicar ciencia hay que tener ciencia que aplicar primero hay que desarrollar la ciencia y después vienen las aplicaciones aquí por ejemplo también hay una frase que me gusta mucho de Freiman Dex que dice a menudo las nuevas direcciones en ciencia se inician más por el uso de nuevas herramientas que por nuevos desarrollos conceptuales el efecto de una revolución inducida por un nuevo concepto consiste en explicar efectos conocidos de manera distinta el efecto de una revolución inducida por el uso de una nueva tecnología consiste en descubrir nuevos efectos que hay que explicar pues bueno vamos allá aquí tenéis una gráfica donde veis aquí los años de acuerdo entonces estos son estas partículas elementales que os he comentado cuando se predijeron y cuando se descubrieron como veis el que más nos ha costado y además ha costado mucho dinero es el bosón Dehix y muchos años muchos aceleradores y ha sido una partícula como Miguel Ángel decía tremendamente esquiva no tener no tener carga tener espincero etcétera eso lo hace muy complicado y para hacer todos estos descubrimientos siempre ha hecho falta desarrollar tecnologías nuevas es decir primero nos planteamos los objetivos después iniciamos realmente una una escalada difícil complicada y a veces no siempre pues llegamos a la cima en física de partículas como os he explicado nuestros elementos son los aceleradores que son microscopios son microscopios que llegan realmente a ver esta estructura de la materia de quarks y entonces bueno pues aquí tenéis distintos instrumentos con unas distintas aplicaciones y con unos distintos rangos microscopios electrónicos ciclotrones aceleradores lineales sincrotrones los aceleradores aquí no deciros que hay de muchas clases circulares lineales y bueno pues todos tienen todos intentan tener mucha luminosidad que es intensidad de haz para tener mucha estadística de suceso y también mucha energía entonces depende que experimento queremos hacer pues hay que diseñar uno u otro acelerador los aceleradores aquí veis el desarrollo de aceleradores de los últimos 80 años y la energía que hemos ido consiguiendo son unidades pero bueno simplemente hay que ver la trayectoria a día de hoy la tecnología puntera haciendo aceleradores es la de la superconductividad la superconductividad es la que está haciendo ahora que estos aceleradores lleguen a estas energías pero como os he comentado esperemos que no sea la última y de hecho hay muchas esperanzas en que una tecnología nueva que es el plasma sea capaces de conseguir energías y campos digamos de aceleración un factor mil mayores de las que se consiguen ahora o sea los aceleradores de ahora el límite o sea digamos la frontera son 35 megavoltios por metro eso es la capacidad de aceleración estos serían mil veces mayores con lo cual también lo que en vez de tener estas grandes dimensiones de aceleradores permitiría tenerlo pues en casa o por lo menos los médicos en vez de irse a hacer un TAC al hospital a lo mejor lo podrían tener en su consulta bueno hay que verlo de todas maneras esto como veis estos son por ejemplo nuevos proyectos de aceleradores para estos aceleradores son son instrumentos que cuestan mucho dinero que que implican esfuerzos muy grandes por tanto científico como también económico entonces esto son proyectos muy ambiciosos con costes muy altos que que necesitan de periodos muy largos de I más D y que a día de hoy se tienen que hacer globalmente no hay ningún país que lo pueda afrontar no hay ninguna región Europa o América se tienen que hacer los nuevos si hay un nuevo acelerador después del LHC será global y será un esfuerzo de todos los países los instrumentos son los detectores y los detectores pues utilizan determinadas características para esa radiación poderla identificar y con ellos pues medir su energía o su naturaleza si son electrones muones la energía que tienen etcétera identificarlos los experimentos también son también estructuras bastante complejas tanto en cuanto cada vez o sea son proyectos internacionales que necesitan de muchos años desde lo que es su concepción la construcción y desde lo que es la explotación y además la unión de gente con mucho conocimiento y variado conocimiento los experimentos de de LEP que era el que tú mencionabas cuando estaba yo en el CER pues eran experimentos de 400 o 500 personas ahora los experimentos del LHC son de 2.500 personas pero bueno al final estos son los experimentos que se construyen y estas son las interacciones que se ven el lugar no hay muchos y cada día parece que haya menos pero el lugar digamos de ahora el CER que es el laboratorio europeo dedicado a la investigación de físicas partículas fue fundado en 1954 y una de las cosas que hay que hacer mención y a mí me gusta mencionar es que eso si os dais cuenta fue muy poco después de que toda Europa quedara destrozada o sea no hacía ni 10 años que la segunda guerra mundial hubiera destrozado todos los países y de golpe de repente los mismos países que estaban matándose pero matándose de una manera inhumana fueron capaces mediante la ciencia de volver a colaborar de volver a querer hacer una digamos una una empresa común y eso fue el CERN entonces la ciencia es también muchas veces incentivadora de colaboraciones porque digamos que hace que sea de una manera más transparente esa digamos transmisión de conocimiento el CERN tiene o sea hay 21 estados que son miembros del CERN y vosotros el CERN no tiene o sea España creo que es el 8 y medio por ciento del CERN es decir que cuando vamos al CERN no estamos yendo a un lugar que no es nuestro es nuestro al menos el 8 y medio por ciento y además este año lo ha pagado todas las cuotas o sea que está todo pagado podéis ir ahí y el CERN es también vuestra casa y de hecho hay visitas como estaba comentando que se organizan muy bien aquí fijaros también que el CERN son del orden de unos 2.300 personas de las cuales pues hay 1.400 que son están pagados por el propio CERN y otros que están digamos unas 12.500 que son usuarios ya que estoy en la Universidad Politécnica deciros que la mayor parte de personal del CERN son ingenieros o físicos aplicados no son físicos de partículas físicos de partículas la mayoría pues son gente como yo que estamos en nuestro laboratorio relacionamos con el CERN pero los que mantienen el CERN funcionando operativo son ingenieros ingenieros y tecnólogos o físicos que una cierta aplicación entonces estos son los estados miembros esto es determinados países que están bueno pues en en estados intermedios como asociados o que quieren adherirse a ser miembros o que están solicitando serlo y después hay otra otra figura que es la de observadores en las que se encuentran pues además los países así más gordos tipo India Japón Rusia Estados Unidos y la Unión Europea etcétera son países a los que todos nosotros nos interesaría mucho que entraran no como observadores sino como miembros para que también cocizaran pero bueno ellos también tienen un argumento que además lo creo es decir ellos también tienen sus instalaciones en sus países a los cuales los europeos van y los usan y no estoy hablando de fiel de partículas pero sí de materiales de biología entonces en ese tipo de intercambio vuelve a ser la ciencia digamos ese entre todos mejorar y las condiciones en las que estamos bueno veis que esto es un poco una gráfica de todo lo que es el mundo del ser están los físicos teóricos con sus ideas muchas de ellas locas que muchas no ven la luz pero hacen falta esas ideas hay que ver lejos para a veces avanzar un poco después están los ingenieros experimentales y los físicos ingenieros de aceleradores los principios del ser como os he dicho se empezó en 1952 a proyectarse la idea del ser y aquí os pasaré unas cuantas imágenes que van ilustrando cómo se construyó en 1975 fueron el primer haz de lo que se llama el síncrotron protón super protón síncrotron esto aquí fue la primera vez que se produjeron antiprotones de una manera estable y dentro del haz y eso llevó además al descubrimiento de los bosones doble v y z cero y que después les dieron el premio nobel otro de los resultados que esto fue del EPP os he hablado de que hay tres familias os he dicho hay tres familias y nadie se pregunta bueno y por qué hay tres familias el por qué no lo sabemos pero sí sabemos que sólo hay tres familias y esto lo podéis ver aquí porque esto veis varias gráficas esto es la hipótesis de que hubiera dos el rojo el azul es la hipótesis de que hubiera cuatro y la hipótesis de que hubiera tres entonces como veis los datos se ajustan sólo a que sólo haya tres pero no sabemos por qué hay tres el número tres sabéis que es un poco mágico estas medidas aquí hay un ejemplo de lo difíciles que son ¿de acuerdo? entonces por ejemplo aquí se queríamos medir la masa del Z cero con una precisión digamos del 1 por 10.000 y durante mucho tiempo había unas inconsistencias que no se podían controlar con esa precisión y la energía que había en el haz cambiaba de una manera aleatoria no controlada digamos en unas unidades de esa magnitud entonces lo que se vio es que eso implicaba que el acelerador el acelerador que entonces se llamaba LEP que es donde está ahora el LHC que tiene 27 kilómetros está a una profundidad de 100 metros y tiene 27 kilómetros quería decir que parecía como que que cambiara su magnitud su longitud su circunferencia en un milímetro y eso se apreciaba porque la energía del haz cambiaba y esos cambios incontrolados no se entendían es decir la gente de la máquina los ingenieros nosotros tenemos muy controlados es imposible que varíe y cuál era la razón esto que es la luna o sea de golpe de repente descubrimos que la luna existe descubrimos que las mareas la gravitación de la luna cambia las dimensiones de la tierra y acaba digamos empujando y cambiando lo que es la circunferencia del haz en un milímetro y eso al final se pudo modular viendo que efectivamente entre el día y la noche había un cambio fijaros como esto es la energía del haz esto no es medir la circunferencia esto es la energía del haz entre el día y la noche y fijaros bien la modulación que tiene y esto se pudo apreciar ahora todos los aceleradores tienen en cuenta ese efecto a nosotros nos costó dos años entenderlo pero bueno descubrimos a 100 metros de profundidad que la luna existía hay maneras más baratas de hacerlo pero no deja de ser paradójico bueno el LHC está enclavado en Ginebra en la frontera entre Ginebra entre Suiza y Francia y tiene 27 kilómetros y está pues a una profundidad media de unos 100 metros es realmente el mayor instrumento científico que existe con 27 kilómetros de circunferencia más de 10.000 científicos han participado en su construcción diseño y explotación colisión a protones que existieron al inicio de nuestro universo y esas colisiones se hacen claro van a unas velocidades relativamente muy altas de hecho hay un cruce de ACES hay 40 millones de cruces cada segundo eso quiere decir que nuestros detectores que tienen millones y millones de canales tienen que estar sincronizados con esa frecuencia y además tienen que digerir todos esos datos con esa velocidad ya que estoy aquí en el Politécnico entenderéis lo difícil que es hacer que eso funcione yo también muchas veces digo esto es imposible pero bueno va aquí tenéis imágenes estos son pues los imanes que se estaban bajando como se bajaban al A aquí veis esto es el LHC cuando se construía seguro que hay alguien que seguro le gustaría estar en el carrito este esto es que veáis una imagen de los imanes como se iba construyendo son 27 kilómetros las colisiones de los protones cuando colisionan los protones como os he dicho son son partículas compuestas y lo que interacciona no es el protón sino los cuersos gluones que están en su interior que son las partículas elementales ¿de acuerdo? entonces cuando hay una colisión se produce un gran meollo entonces los detectores pues tienen que intentar desgranar toda esa información entenderla y cuantificarla ¿no? esto es es peor que que el señor Asterix bueno los récords del LHC el LHC es el acelerador más potente en operación lo que son los tubos de vacío y de hecho es una tecnología que de hecho hay varias empresas españolas que lo están haciendo muy bien entonces es uno de los lugares más vacíos del universo lo que es el LHC es los los imanes son superconductores al ser superconductores están están trabajando a con helio líquido a una temperatura absoluta de dos grados ¿de acuerdo? es decir que es uno de los lugares más fríos que hay en el universo porque esto está incluso por debajo de lo que es la temperatura digamos de fondo del universo y a la vez en los puntos de interacción es uno de los lugares más calientes del universo porque es donde reproducimos exactamente las condiciones de la creación del universo con temperaturas que habéis visto de 10 a la 24 grados pues todo eso en el mismo lugar el número de protones que habéis visto es algo así como de de mil millones de mil millones de protones es lo que produce lo que están circulando en cada uno de los haces eso quiere decir que su masa o su peso es algo como una millonésima de gramo ¿de acuerdo? pero la energía cinética que tiene esa millonésima de gramo es equivalente a la de un tren de 400 toneladas viajando a 150 kilómetros por hora es decir la cantidad la intensidad de energía que hay en ese punto es brutal pero no es decir tiene masa muy pequeña o sea que al final es como un mosquito pero bueno no pongáis la mano bueno como veis incluso el propio Forges pues también cree que esto el LHC es algo a valorar aunque no lo tiene muy claro a cualquier cosa le llaman estos acelerar a drones subir la inducción magnética 3000 teslas como poco paletos son hoyes bueno los experimentos que hay en el LHC están CMS y Atlas Atlas es el experimento al que el instituto al que yo pertenezco trabajamos y son detectores que llamamos multipropósitos es decir son detectores que están preparados realmente para entender la frontera de la física e intentar cubrir todos los aspectos digamos de investigación que podemos ¿de acuerdo? tened en cuenta que estos detectores cuestan mucho dinero cuestan mucho esfuerzo con lo cual no solo sirven para un tipo de análisis sino tienen que ser lo más extensos posibles entonces estos dos son los que mayor abanico de posibilidades de descubrimiento de estudios tiene está otro que se llama el LHCB y esta es sobre todo estudia la física del sabor pesado B y su especialidad es entender el equilibrio entre la materia y la antimateria el problema este del que os había hablado antes de ver si podemos entender esa cómo el universo por qué el universo es de materia y no nos hemos destruido y después está otro acelerador que se llama ALIS que intenta ver pues cómo a partir de la interacción entre cuarzo y gluones se crea la materia como protones y estructuras más más complejas ¿cómo se construye uno de estos experimentos del LHC? aquí veis ATLAS esto es la caverna de ATLAS a 100 metros de profundidad en 2003 a 100 metros esto es lo que era este agujerito es por donde viene el haz esto es como se construyó de digamos de fuera hacia adentro estos son digamos los toroides imanes que de hecho los construyó una empresa española felguera como poco a poco esto se iba construyendo como iba tomando la estructura hasta que en 2005 pues se pudo colocar este toroide fijaros son 25 metros de largo de 100 toneladas cada uno de estos objetos y que como son superconductor están operando a una temperatura de 4,5 grados Kelvin y unas intensidades de 20.000 amperios esto después ya se empezó a hacer lo que se llaman los calorímetros después una vez todo esto se iba poniendo aquí veis cuando se hicieron las ruedas que son los tapones que acaban fijaros lo grandes que son porque todo esto es gente y esto es cuando todo esto se ensambla para hacer el detector la participación española en la construcción del LHC no fue despreciable de hecho fueron en activos del orden de 200 millones de francos esto es lo que las empresas lo que retornaron en la construcción a empresas españolas de hecho España no lo hizo nada mal porque fijaros aquí esto son el retorno que tuvo es decir los contratos que tuvieron las determinadas empresas por país lo que hay aquí abajo son países entonces veis que bueno Francia se lleva está al lado el CERN está en Francia con lo cual todas las empresas que hay allí se beneficiaron bastante después de Francia está Italia después está Alemania y fijaros que el Reino Unido está muy cerca de España decir que España no lo hizo nada mal no lo hizo nada mal aquí tenéis el paquete de cómo se distribuyeron estos contratos con la construcción bien sabemos que es uno de nuestros fuertes para bien o para mal pero bueno no solo fue construcción también hay electrónica como os he dicho vacío mecánica y todo esto de alta tecnología estas son las empresas que participaron entonces las tecnologías relacionadas con la física de partículas se relacionan a través de detectores y aceleradores y tiene y está relacionado con física de áces física nuclear física del plasma y microelectrónica y aquí tenéis una serie de áreas en las cuales cuando se están desarrollando detectores se interacciona y se tiene que tener conocimientos o bien relacionarse trabajar con ellos o sea con gente materiales microelectrónica electrónica software big data los aceleradores pues ingeniería de alto vacío de mecánica de precisión etcétera de hecho cuáles son los valores añadidos de las tecnologías que se relacionan con física de partículas hay tres maneras tres maneras esenciales primero en muchos de los casos hay que desarrollar nuevas tecnologías porque no existen entonces se practican nuevos desarrollos de estas tecnologías otras veces se perfeccionan las tecnologías que ya existen entonces es una contribución al desarrollo y en otros casos pues si la tecnología existe pues no hay que desarrollarla se compra y punto y entonces usuarios de alta tecnología ello lleva también a desarrollar aplicaciones de las cuales ahora os voy a hablar una de las aplicaciones más visibles y que está ahora más de moda es por ejemplo la física médica entonces estos detectores daros cuenta que detectan el paso de una partícula podemos detectar un fotón un electrón entonces esto se puede utilizar para hacer radiografías para hacer radiografías pero además de manera pues cada vez más sofisticada con menos dosis etcétera entonces eso se le llama imagen médica y en esto es una de las especialidades de digamos de las aplicaciones de desarrollar estos detectores cómo se hace no sé si aquí yo no soy médico pero si hay alguno seguro que él me lo explica lo explica mejor pero esencialmente lo que se hace es inyectar al paciente se le inyecta un un radioisótopo que tiene que emite radiación y que eso está encadenado sobre todo con una serie con glucosa sabéis por ejemplo pues cuando alguien tiene células malignas un cáncer lo que hace lo que hace es consumir mucho más glucosa que las células normales con lo cual atrae inmediatamente esas esas digamos partes de glucosa que tienen ese radiotrazador con lo cual si se le detecta si se le pone un detector alrededor localiza cuál es el centro emisor mayor y así es como se hace un TAC así es como realmente somos capaces de ver un tumor o sea el tumor concentra esa glucosa que arrastra esos radiotrazadores se emiten y se detectan entonces el desarrollo que intentamos es cada vez ser muchísimo más precisos para detectar con menos radiación y de manera mucho más primaria respecto a los tumor que se pueden desarrollar pero también están las aplicaciones de aceleradores que hay muchas y además es un gran es una o sea mueve mucho dinero en todo el mundo no sólo por los proyectos científicos sino también por las ventas comerciales sobre todo en hospitales pero no sólo en hospitales los aceleradores se utilizan para la fabricación de ruedas para la construcción de aviones para el control de alimentos medicina y ahora os hablaré también de un proyecto que tenemos en Valencia para la electrónica y para seguridad para digamos hacer unas radiografías esto es el uso de aceleradores en investigación aplicada industrial física partículas nuclear estudio materiales estudio de la transmutación investigación con fuentes de espalación en aceleradores para uso clínico está la radioterapia la terapia de electrones y la terapia de protones o iones la terapia convencional es la de electrones y ahora se está poniendo bastante de moda el uso de protones y porque tienen características y son bastante muchísimo más más precisos aunque son bastante más costosos resulta que hay una propiedad en estos protones mirad esta gráfica esta gráfica digamos es lo que se hace con normalmente cuando se tiene que tratar un tumor es destruir ese tumor y se destruye pues irradiándolo es decir quemándolo esencialmente entonces cuando esa práctica se hace con rayos X el problema de los rayos X es que nos queman digamos tanto el tumor como toda la parte que está delante y esto es un poco la proyección de esa poder destructivo que tienen estos rayos X que es la radioterapia convencional sin embargo con protones se puede modular el potencial destructivo de manera que se puede elegir donde está el tumor calcularlo y solo destruir en ese lugar ¿de acuerdo? eso es especialmente importante pues para tumores en lugares donde hay tejidos vitales los ojos el cerebro los niños cuando están creciendo etc. entonces en Valencia en España no hay ningún centro de protones hay no muchos en Europa pero los hay y en Valencia hay una iniciativa de intentar tener un centro de este tipo de prototerapia que además daría servicio digamos a toda España bueno como veis aquí también pues para hacer radiografías a todo en computación ahora como os he dicho el LHC produce una gran cantidad de datos que se tienen que digerir y para ello se ha puesto una idea que se llama el GRID y el GRID es como la luz eléctrica es decir todo el mundo contribuye con sus recursos con lo que tiene y hay un sistema que es capaz de saber donde hay recursos que se pueden aprovechar en cualquier lugar del mundo y además ese sistema después es capaz de pasar el recibo de la luz eléctrica cuando nosotros lo enchufamos no sabemos si estamos consumiendo eólica o nuclear o por un salto de agua no lo sabemos pero además son compañías distintas y después ellas sí que cobran lo que están entonces hay un sistema detrás que realmente hace pasar la factura a todas las entonces con el GRID es lo mismo a nivel de software y eso además tened en cuenta que en el CERN se inventó la web la web que estamos utilizando es un invento del CERN y esto fue además en la época del EPP y esto fue necesario debido a la necesidad de comunicación entre distintos investigadores a cualquier hora y en cualquier lugar y de manera que cuando estuviéramos operando los detectores tuvieran una información fidedigna es decir normalmente antes de que existiera el sistema que se desarrolló en el CERN pues la gente llamaba por teléfono a un señor pues además el acelerador estaba funcionando el detector no iba el señor era de Australia y había era uno de los responsables de cierto aparato del detector que tenía problemas y entonces nosotros a lo mejor era de día pero el señor estaba durmiendo a las 5 oye ¿qué pasa esto? ah pues apretate el botoncillo rojo pues le hemos apretado y no va pues prueba tal al final mira no va pues mira mañana cojo el avión tengo que dar clases pero bueno iré y poco a poco se fue desarrollando este sistema para que este señor de Australia no tuviera que venir y pudiera ser capaz de dar un diagnóstico fidedigno de lo que estaba ocurriendo eso por eso se hizo la web y además se cedió gratis o sea si a la gente le cobran internet es la compañía eléctrica pero nadie paga por el derecho de utilizar el sistema y el protocolo de software que es el HTML y eso es porque el CERN lo cedió gratis bueno esto es el proyecto CERN en el mundo es decir y esta idea digamos distribuida de computación pues ahora la están utilizando no solo la gente fisica de partículas sino muchos otros campos el factor 3 muchas veces nos preguntan bueno y la ciencia para que sirve entonces bueno pues se han hecho estudios entonces cualquier empresa que trabaje en ciencia o que haga una inversión en ciencia se ha demostrado por lo menos después de un seguimiento realizado en el CERN que aumenta su competitividad que adquiere conocimiento de nuevas tecnologías y con el tiempo sus beneficios aumentan al menos en un factor 3 o sea que invertir en ciencia es interesante y rentable también a veces se pregunta bueno pero esto interesa lo que hace bueno pues cada vez que se organizan este tipo de actos públicos pues ya veis que tiene mucho seguimiento a la gente le interesa saber de donde venimos que como es nuestro universo de que estamos hechos etc con el bosón pues ya bien con el Higgs también con su descubrimiento sabéis que realmente tuvo un gran impacto mundial y estuvo seguido por todos los medios esta fue la portada de Google el día en que se descubrió el Higgs no esto es el día que se inauguró el LHC os he mostrado estos Atlas nuestro detector y esto es una puesta en escena de los troyanos que es una copia exacta de lo que es Atlas es decir que también los artistas se sabéis hay muchas series que también han tomado la iniciativa de todo lo que hacemos Big Bang Theory esto es una repercusión esta sí es de cuando se descubrió el Higgs esto es el bueno pues sabéis que tanto a Engler como a Higgs les dieron el premio Nobel y además el premio Príncipe de Asturias aparte de lo que los aceleradores estos son todos los premios Nobel que han tenido que que han utilizado aceleradores para hacer sus descubrimientos o para hacer el trabajo por el cual se les dieron el Nobel y realmente si se hacen cuentas el 33% de todos los premios Nobel se han hecho gracias a utilizar aceleradores es decir es una máquina son máquinas útiles para la ciencia y es verdad que cada vez son más monstruosos pero a día de hoy han sido muy productivos para aumentar el conocimiento esto aquí pues esto fue la publicación de cuando se descubrió el Higgs y esto pues es un joven estudiante nosotros los estudiantes son la gente que está haciendo la tesis de doctorado es decir que han acabado sus carreras son estudiantes de doctorado como veis aquí pone una camiseta y dice I found a new particle descubrí una nueva partícula lo que no sale es lo que pone delante que pone y dice y eso es todo lo que me dieron la camiseta pero bueno esto tenemos una nueva partícula que ahora tenemos que explorar y tenemos que además el deber de analizar con con mucha con mucha además el modelo estándar como os he planteado funciona muy bien pero tiene problemas conceptuales entonces realmente nos preguntamos y seguimos pensando que no es el modelo final y no será válido para siempre aunque a día de hoy funciona muy bien estos son todos los premios nobeles a los cuales hacía referencia y que han tenido su aportación al modelo estándar ya para finalizar creo que sabéis el chiste este dice que hay un borracho que está que hay que está vamos que está buscando que está por ahí bajo un faro y va uno y le pregunta dice ¿qué pasa? dice no es que he perdido las llaves de casa y dice ¿dónde le has perdido? tres manzanas de aquí y dice bueno pero ¿por qué lo estás buscando aquí? es que aquí es donde hay luz bueno pues el bosón de Higgs ahora nos en todo lo que es este universo oscuro nos está dando una luz una luz que debemos de aprovechar es el ahora el lugar que tenemos que investigar no sabemos si vamos a encontrar la llave o no pero es nuestra misión y nuestro deber pues digamos aprovecharlo nosotros creemos que este este Higgs realmente nos abrirá una puerta hacia nueva física y hacia digamos a unas nuevas maravillas o descubrimientos de la naturaleza y con eso ya está gracias aplausos